Este hombre ha sido apodado como el Deadpool de la vida real, pues en tan solo una noche acabó cruelmente con dos mujeres. Lo más sorprendente de todo esto es que cuenta con un gran fandom de chicas, que por ser atractivo están pidiendo que no se le juzgue duramente. Lo peor del caso es que aparentemente estas chicas han creado una carta, que posteriormente han enviado al juez, para que por favor le otorgue piedad a este hombre. Este completo monstruo que acabó con dos mujeres, de la manera más cruel y más aterradora que tú pudieras imaginarte. Y todo lo hizo en una sola noche. A veces no entiendo cómo este mundo puede ser tan surrealista. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. En los últimos meses el caso de Wade Wilson ha adquirido popularidad y no por el horror que causó, que fueron realmente terribles. Ni por su aspecto completamente aterrador. Lo que lo ha vuelto popular es porque un grupo de chicas en el estado de Florida se organizaron para solicitar al juez perdonarle la vida a este hombre debido a que para ellas este era bastante atractivo. Sin embargo, Wade Wilson fue acusado de acabar brutalmente a Christine Melton y Diane Ruiz. Pero, ¿cómo fue que todo esto sucedió? Ahora te lo platico. Primero en un bar conoció a Christine donde mostró interés en ella. Y se fueron juntos a seguir pasando la noche. Sin embargo, en un momento durante la noche, Wade dejó sin aire a la mujer en la cama mientras ella aún dormía. Colocando sus manos sobre su cuello sin darle posibilidad alguna de que ella pudiera escapar. Tras el horror cometido, el chico tomó el auto de Christine y escapó. La chica sería encontrada un día después atada y envuelta en las sábanas. Donde se podía notar claramente señales de que había luchado por su vida. Pues tenía algunas uñas rotas y varios hematomas. El chico después de escapar se encontró en el camino a Diane Ruiz. A quien se acercó preguntándole por una dirección. Diane sin pensar que algo malo podría pasarle. Se acercó al auto de este chico y cuando estaba lo suficientemente cerca, él la atacó intentando dejarla sin aire de la misma forma que lo había hecho con Christine. Lo peor de todo esto es lo que vino después. Pues no contento con lo que había hecho y al darse cuenta que esta mujer aún estaba con signos vitales. Él hizo algo que dejaría a todos completamente aterrados. Wade creyendo que ya había enviado al otro mundo a Diane la lanzó del coche. Pero de pronto notó que ella aún respiraba por lo que sin dudarlo. Utilizó el coche para enviarla al otro mundo cruelmente. Tras deshacerse de Diane dejándola en unos arbustos atrás de una tienda de conveniencia. Wade fue a buscar a su novia Melissa Montañez. Ahí la pareja sostuvo una acalorada discusión y escaló hasta que Wade comenzó a golpearla. Y luego intentó dejarla sin aire tal cual como lo había hecho con Christine y con Diane. Pero afortunadamente esta vez no terminó mal. Inmediatamente después de lo sucedido volvió a huir del lugar para unos días después invadir la casa de una pareja de adultos mayores. Donde fue detenido días después. El hombre parecía que había entrado en un completo frenesí. Pues todo esto lo había hecho en cuestión de una sola noche. Algo que evidentemente dejó en claro que este hombre estaba muy pero muy mal de su cabecita. La fiscal encargada de llevar a juicio este monstruo indicó que estos casos que habían sido cometidos en el año del 2019. Cuando Wade tenía tan solo 25 años. Fueron malvados y sin razón alguna. Por lo que mencionó que merecía la pena máxima que el estado de Florida tenía. Sin embargo durante los juicios Wade Wilson sorprendió al juez y al jurado con su cara tatuada como el Joker. Pues cuando fue detenido no tenía dichos tatuajes. Además la vestimenta era demasiado colorida. Causando que la gente también lo apodara como el Joker. Otra cosa que asustó a los presentes fue la actitud que mostró todo el tiempo durante el juicio. Sin demostrar ningún tipo de arrepentimiento por todo lo que había hecho. Ni por los testimonios de las familias. De las mujeres que había enviado al otro mundo. Pero lo peor y más absurdo que alguien podría escuchar después de saber lo peligroso que es este hombre. Es que ahora existe un grupo de mujeres que aparentemente eran fans de este hombre. Por su atractivo. Lo peor de todo esto es que ellas estaban viviendo. Y estaban haciendo lo que ellas creían suficiente para lograr que a este hombre no le dieran la pena máxima. ¿Pueden creerlo? Es una completa locura familia. Yo no sé cómo es posible que existan personas como estas chicas. Que crean que solamente por ser un hombre atractivo. Pueden hacer hasta lo imposible porque este tipo no reciba el castigo que merece. Es de verdad absurdo y es demasiado surrealista. Ni siquiera me lo hubiese imaginado que esto pasaría en la vida real. ¿Ustedes qué creen sobre esto? Es de verdad inaudito familia. A principios de junio 10 de los 12 miembros del jurado en el tribunal del condado votaron a favor de enviarlo a la pena de m***. Aunque esto estaba sucediendo a Wade se le veía despreocupado y sonriendo pese a lo que estaba dictando. Aún así su defensa argumentó que padecía algún tipo de trastorno psicótico. Pero esto no fue impedimento para que se le juzgara como me decían. Todo indicaba a que sería sentenciado m***. Sin embargo debido a una carta de varias mujeres la sentencia fue aplazada por el juez. Se cree que en esa carta las mujeres le solicitaban piedad para Wade Wilson. Debido a lo atractivo que es. Ay Dios mío. Es que... Wow. Ni siquiera en una película lo he visto. Quizá existan, quizá no, no lo sé. Pero de verdad que un grupo de mujeres se reúna y haga hasta lo imposible para que este tipo no le den lo que merece. Es... Wow. En verdad a veces no entiendo lo surrealista que puede ser este mundo. Tal cual como inicié el video, tal cual lo finalizo. Pues no tengo más palabras para decir acerca de este caso. Más que decir que esto es demasiado surrealista. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos. Para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Y también puedan dejar su opinión aquí debajo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche. Con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes. Pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Te invito a que me sigas en el podcast que tengo en Spotify, este que estás viendo en pantalla. Por allá podrás escuchar todos estos capítulos en audio. Por si tú vas en carretera, vienes del trabajo, vas hacia la escuela. O simplemente estás en tu casa y estás a punto de dormirte y quieres escuchar algo como lo que yo te narro. Por favor ve a seguirme por allá y si puedes déjame una calificación de 5 estrellas si es que te gusta. Y también déjame alguna opinión al respecto. Te invito también a que me sigas en mi otra página de Facebook. Se llama Soy Kevin Barranco y por allá estoy estrenando un nuevo formato de videos en donde les relato y narro películas, documentales, series o cortometrajes. También a la comunidad de TikTok los invito a que me sigan en mi otra cuenta de TikTok. Esta que estás viendo en pantalla se llama Soy Kevin Barranco. A los de YouTube quédense aquí porque todo esto se va a estrenar en el mismo canal. Ahora sí, sin más que decirles familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudiza tus sentidos. Ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video familia. Ahora sí, ¡vámonos! 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 Gracias.